... Bueno, quiero agradecer la invitación, mi nombre es también el nombre de Rodolfo Cristiano de Abel Córdoba de permitir que la Procumil pueda contar su actividad, su propio grupo en el sistema de justicia y con sobre todas las cosas hablar en ámbitos ojenos a los ámbitos jurídicos, que es donde generalmente nosotros solemos interactuar hago la declaración, soy abogado y voy a hablar de ese lugar, estoy en la facultad de la Procumileta así que para mí es un desafío y aparte poder interactuar con otras redes sociales que para mí no es lo que se oye pero también conocerlo hacia usted si soy técnico, si soy técnico, o grido o algo parecido, se interrumpe y que sea más una charla que una exposición La Procuraduría Institucional, la Procumil, fue creada el año pasado por la administración de la Procuraduría de la Nación tanto a las políticas vinculadas a las personas en situación de cierre como a la situación generada por la actuación de la fuerza de seguridad en la calle pero antes de contar un poco la actividad de la Procuraduría, que consiste en sus tareas por lo menos mínimamente, de manera muy sintética conceptualizar dos aspectos desde donde creo que hay que hablar de política de lo institucional y una caridad de política de seguridad donde esto incluyó también un modelo de sociedad y un modelo de Estado de Derecho pero dos aspectos muy gruesos en relación a la seguridad, al término de seguridad, de disutilización y al término de organización de las fuerzas de seguridad en relación al primer aspecto del término de seguridad, o inseguridad, o íntimo de paréntesis, o delito en término muy usado, muy brillado, no tanto es triángulo, pero sí el año pasado y seguramente mucho más el año que viene o sea, en cada año electoral el término de seguridad aparece como fuerza que los años que no hay campaña electoral o por lo menos utilizada más fuertemente por ruido de comunicación, especialmente los televisivos y especialmente los que tienen algún interés en general en un tipo de estabilización política la seguridad es una herramienta utilizada para motorizar instituciones o poner en jaque a distintos gobiernos o poner en discusión ese tema porque hay un realidad, hay inseguridad, no es, no, que sea inútil de conocer hay delitos, lo cual es lógico, desde el punto de vista, es normal, no me imagino una sociedad sin delitos no me imagino una sociedad sin problemas de seguridad, una vez escuché decir algo de la FIA en realidad lo digo para que haya autoridad, mucho más que la mierda lo que voy a decir, pero a una sociedad sin clases tendrá problemas de seguridad o tendrá delitos, una sociedad sin clases en realidad lo que hay no hay problemas de vida o de seguridad sino lo que hay que impide el problema de conflictividad social o problema de cómo gestionar esa conflictividad toda sociedad en sí misma es creadora de conflictos sociales, mucho más una sociedad de consumo y mucho más una sociedad que en los últimos años ha extendido derechos, ha incorporado a sectores de vacunación al mercado de consumo, por lo tanto es una sociedad que va a generar nuevos conflictos y esos conflictos seguramente muchos de esos van a estar delictivos, por tanto es absurdo pensar que la seguridad puede ser presencial en términos de que no haya más seguridad o no haya más delitos yo siempre tengo la atención de que aquel, generalmente puede ir, aquel persona que lo diga, me está mintiendo es que me viene querido declaradamente, aquel persona que se presenta con un blag con ideas resueltas sobre problemas de seguridad no creo que sean tales, me parece que la seguridad y el delito son problemas propios de las sociedades y en todo caso lo que vamos a discutir es cómo generar esas políticas de conflictividad social como para ahora, pero no creo que podamos decir políticas que tiendan a desaparecer el conjunto. Y en segundo aspecto, en lugar de que ocupan las fuerzas de seguridad, un estado de derechos, un poder de la sociedad yo vivo muchos años, antes del programa de matemática, haber trabajado en los juicios estimulados a los delitos de la humanidad y hay una fuerte sensación de mostrar a la fuerza de seguridad como parte de todos los problemas y pensar que al eliminar la fuerza de seguridad vamos a eliminar los problemas obviamente no a lo que están tan dificultados, sobre ellos a la seguridad y a la fuerza, pero aún como uno piense, esto es lo que ustedes sigan hasta ahí, que tenemos que sacarnos ciertos prejuicios porque no podemos pensar tampoco un modelo de estado de derechos, un modelo de policía, un modelo de seguridad, un modelo de fuerza de seguridad. Con estas dos aclaraciones parece, por menos para donde posicionarme, el delito es parte del problema del de seguridad, un modelo de seguridad social, son parte de la vida social y no podemos pensar tampoco un modelo de seguridad, un modelo de estado de derechos sin fuerza de seguridad al cual deben estar los impuestos sometidos a la ley, bajo los límites que la ley ni que ampara y va a ser ahí movidas. Y en todo este mundo, en la Procuraduría, al crear la Procuraduría, más allá de cuando uno lee la resolución de su creación, lo que los abogados hablamos de el cumplimiento de las autoridades internacionales en materia de derechos humanos, un conjunto de frases que en el pared se dencierra un montón de artículos y de convenios internacionales, en realidad lo que pone en crisis la creación de la Procuraduría es que el sistema judicial, en términos bien amplios, cuando habla del sistema judicial en el globo, a la Fuerza de Seguridad y al Ministerio del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa y la Escalia, el sistema judicial en sí, no da respuesta o la respuesta que da algo que tiene la ley satisfactoria a los problemas que van generando la situación de la política de violencia institucional. Y esto surge, esta falta de respuesta del sistema judicial, se va viendo en principio por la insatisfacción de las víctimas, en general, en primer lugar, de no ver en el sistema judicial que encuentra respuesta a los problemas institucionales. O sea que, el Poder Judicial, en general, no aborda la problemática de la política, la problemática de la política institucional, como una respuesta cabal, total, en el sentido de poder dar satisfacción legal a este problema. ¿Y en qué se ve o qué la ve uno como operador en ese mundo de disputa judicial? Incluso aparece en la misma resolución desde la protubí, que ha dado origen a la protubí, y que se ve en una cierta cantidad estadística que la corporación maneja. En primer lugar, en primer lugar, la poca cantidad de causas que llegan a un episodio de casos de violencia institucional. La poca cantidad de poderos que hay en temáticas de política de violencia institucional. Generalmente, lo que uno, lo que yo creo que yo voy a repetir es que las organizaciones y las distintas instituciones que están vinculadas a la temática de la institucional, están muy enfocadas en canalizar las denuncias y dar un cauce legal. Y de alguna manera ahí se pierde el trámite de la causa o el interés o la posibilidad que tienen las personas de poder conseguir esa situación. y esa dejadez, entre comillas, no nos permite ver, en muchos casos, cuál es la actividad judicial en estos casos. La poca cantidad de casos que llegan a un judicial en la cantidad de denuncias, la cantidad de gran cantidad de sobreseimientos o de asoluciones del instituto oral en esta materia. Algo que llama mucho la atención, o no, tal vez, pero... La poca cantidad de juicios que llegan a la etapa oral, los imputados llegan a la situación de libertad. Lo cual en principio está que sería correcto, convencionalmente, porque el principio de libertad es el que debe primar en un proceso de que todas las personas, cual es el principio de la sentencia, pero sobre él, que, hasta que no se demuestre lo contrario, en la que la sentencia no quede firme, sigue en situación de inocencia y, por tanto, no habría que repetir su libertad. En muchos casos, hasta el momento en que hay una condena, como toda condena puede ser revisada por judicialmente, la sentencia no quede firme, las personas vinculadas a la situación siguen en situación de peligro acá. Bueno, cuando fue la jornada en el Congreso, en el Congreso de los Diputados, Horacio Herrita había anunciado que hace el mismo día la jueza, cargo de la causa por los hechos en el barrio interamericano, en el barrio interamericano, había procesado una actividad importante de los funcionarios policiales de la metropolitana y laboralistas. A lo cual ellos, bueno, con ningún aplauso, y, por supuesto, la sensación de que la justicia puede avanzar cuando hay una fuerte ronda social en esa búsqueda. Bueno, después, por su cuestión laboral, se pongo al abordaje de la causa del estudio y todas las personas que van a ir acá. Todas las personas que van a ir acá. Paradójicamente, a esa situación, Roberto Sinterno, que es el encarado de la PUCBIT en el tema carcelaria, pero en las cárceles nacionales, federales y provinciales, en el caso de la Plata, en el caso de la Plata, en el caso de la Plata, en el caso de la Plata de Buenos Aires, tiene un alto posestaje de personas privadas de libertad, procesadas, sin condena firme, y en la mayoría de los casos por lobos menores. Hace poco, Citea García, en los medios de comunicación, tuvo una cruzada contra el actor, no contra el actor, pero en medio de la discusión con el actor, en el peado romano, que tuvo una participación del hecho delictivo de la vía pública. Pero bueno, había ahí en la discusión el tema de cuánto tiene una persona detenida, no sé, a favor de que, digamos, una persona inocente, acusada, o haber sido matista de un delito que tiene todo un proceso por delante para demostrar su culpabilidad o no, pero había una sensación social de que las personas tienen que estar detenidas. Sin embargo, estamos observando que, en la mayoría de las causas de casos delictivo sistema, las personas llegan imputadas a libertad. Con lo cual, esto tiene una enorme contradicción. Lo que es que, bajo ningún punto de vista, uno puede pensar que cada persona inocentada, sin juicio, sin condena firme, tiene que estar preesperando su juicio en prisión. Pero para ver a la vista de eso, tenemos una situación de que las cartas están buscadas, de gente pobre, con juicios pendientes y con presentencias no firmes. Y esta contradicción, que también es esa que, que espero que el proceso de justicia legítima pueda llevar a una exigenación del sistema judicial, el fallo de casación, plenario de casación, que habla sobre la encarcelación y sobre el valor del derecho a la libertad en los procesos penales, tiene como título Díaz de Sole. Díaz de Sole. Cuando yo llegué desde la facultad, te he contado quién es Díaz de Sole, porque para nosotros, abogados, es el nombre de un fallo y nada más. Acá me imagino que no, pero Díaz de Sole es uno de los, además de ser uno de los peces de, creo que el mejor grupo de ejército de dictadura, fue uno de los ideólogos, de la derecha, de la dictadura, y sin embargo fue el fallo elegido por la Cámara Federal de la Acción Penal para explicar los valores del concepto de libertad en un proceso penal. Y otro aspecto también interesante para observar la dinámica judicial. La mayoría de los casos que en este tiempo que vimos es casi siempre lo mismo. Por alguna cuestión, la policía recibe un llamado de radio o una comunicación de que en tal esquina hay un grupo de personas generalmente menores reunidas, o haciendo algo roto, o peleándose entre ellos, o que hay una denuncia de robo como todo, de robo un biólogo, así que va a la policía y en el procedimiento de detención, porque después las propias víctimas lo denuncia, un propio chico denuncia y generalmente son menores de edad, y lo digo en términos no técnicos y lo más llamadamente posible, la cara les paga pagas. Literalmente, vos ves el expediente y el chico, generalmente menor, relata. Me detuvieron, me pegaron, me pegaron, con palos, con patadas, en la cara, en el riso, porque sí, sin ningún motivo. Y cuando eso inicia un proceso penal en la causa judicial, el juez fiscal que tiene esa causa investiga el robo, no investiga qué pasó en la denuncia. Por lo cual, bueno, está demostrando cuál es el criterio judicial de investigación, cuál es la mayoría general de persecución penal a los chicos de la calle o cuando, cómo es el criterio cuando es una fuerza de seguridad que la gente viene. Y además, cuál es el sector social victimizado. no solo es el sector social victimizado que está encerrado en las unidades cacerales, sino también, en el caso de violencia institucional, siempre son los mismos. Son los pobres y son los chicos. Y después, bueno, cuestiones técnicas, la mayor cantidad de causas están calificadas como premios y no como torturas. Hay una discusión sobre cómo considerar premio y tortura, pero detrás de eso, además de la cantidad de pena que se puede aplicar, los delitos de premio permiten la encarcelación, los delitos de tortura son los mismos conseguibles. Bueno, yo prefiero contar y estar después abierto a la discusión y estar a los sectores, seguramente la doctora va a tener mucho más barato que yo. Pero bueno, básicamente, quería comentar y por lo menos contar cómo el sistema judicial termina siendo cómpense o actúa conjuntamente en este manto de violencia institucional conjuntamente con la asociación. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer a los organizadores por la invitada para participar. Para los que no me conocen, yo soy una persona con la que hoy en los medios habla conjuntamente y yo soy una ex-delicuente. ¿No? O sea, hoy está siendo acá una ex-delicuente, una ex-persona que habitó en una cárcel en la cárcel de trabajo de la actual porque tengo cuatro, de seis. Una cárcel de máxima seguridad poblada casi en su totalidad por personas procesadas y son muy poco, muy poco el porcentaje de condenadas. Y esas condenas generalmente son juicios abrigados. ¿No? O sea, es muy común escuchar en el ámbito de clamuros a ver qué delito tenés, por ejemplo, una peleada y se terminó. Donde no actúa la justicia, donde no tenés derecho a la defensa. Pero hablando del tema de violencia, yo quiero hablar de otras violencias en el primer panel hablaba de una forma de leer la violencia intramuros. ¿No? La que no sale en ningún medio tampoco sale en ningún diario escrito. ¿No? Y ocasionalmente sale en párrafos muy chiquitos cuando accionar como el produí logra ayudar a un penitenciario a un juicio que está acullado por violar a una persona detenida, privada de la libertad de la violencia de la violencia de justicia de las pioneras, aparece un párrafo muy chiquito y dice se logró condenar a ocho años de prisión. Apelada. Punto. Se acabó la noticia. Lo que no se cuenta es que esa persona que estaba privada de su libertad, que estaba a disposición de un juez, tenía un defensor, tuvo que mandar muchísimos abiertos, intentar acceder a que alguien lo escuchara porque su voz no la vale a los presos de un delincuente y esa persona había sido violada sistemáticamente en una penal y muerta a parte. Nosotros estamos muy contentos de accionar los propios porque es la primera vez que logramos que el Estado se empiece a investigar lo que pasa dentro de una cárcel y que sea escuchada la voz del preso de la presa y no solamente lo que piensa el juez, que es que realmente nunca va a pensar que va el preso a la presa, ¿no? O sea, como es un delincuente se lo desestima. Entonces cuando se le presenta un avión por decir, que no me están dando medicamentos o me están golpeando y van los chicos a los juzgados en el caso de César a lojas cuando logran desaparecer porque los avión corpus automáticamente son desestimados por la justicia, nosotros no tenemos como defender. Aparecía algún organismo de derechos humanos que tomaba esto y salía a tratar de darlo a publicidad digital y la verdad en la operación de un lado. Cuando se crea el PROCUMID, es nuestra herramienta para difundar los derechos de la persona privada de libertad. entre las cosas que como se vive la violencia y el PROCUMID, ¿no? En el momento que no está detenido la deshumanización que pasa por la persona detenida, o sea, que puede ser persona para el sistema judicial, para los medios, para la sociedad en su conjunto, y pasó a ser el delincuente. Y como el delincuente perdió sus derechos. Entonces, todo el sistema va a poder golpearlo, golpearlo, no solamente las bienvenidas como son, salidas, creo que salidas por toda la sociedad, la bienvenida de una cárcel, que es la patada, el golpe, el submarino seco. Cosas que, Susano, que pensamos como sociedad que están detenidas son prácticas que están en las cárceles. Cuando hablamos de determinadas cárceles más alejadas de los medios, de los centros urbanos, como puede ser Chaco, como puede ser en este momento la cárcel de Vierma, esto ocurre todos los días en esta tercera de la capitalista, cuando ocurre el camión. Si ocurre acá, en el palacio de los tribunales, acá nomás, a la vista de todos los jueces, imagínense qué es lo que está pasando en Chaco en este momento. Otra forma de hablar de la violencia fuera de esto, que creo que todos lo sabemos pero miramos de costado, miramos para otro lado, lo sabemos por lo judicial, lo saben los medios, periodistas, pero no se atreven a decirlo, son prácticas cotidianas. Una riquiza, la violencia es una riquiza. Hace muy poquito fueron trasladadas casi 30 mujeres hacia la cárcel de César con toda la brutalidad mientras habló de Genociera se lo trasladaba un poco más llevándole las cosas y pidiendole permiso y acomodándolos en los carros. A las mujeres violentamente a las 7 de la mañana le asumieron los carros como estaban, descalzas, en ropa interior, sin sus pertenencias, desde la foto del hijo o en la causa, ¿no? Pertelencias realmente muy importantes para la persona que está privada de la libertad. Estas violencias que tampoco se ven como violencias porque están tan naturalizadas tanto para los internos y las internas como son llamados comúnmente porque no son personas como para los jueces también para los profesores o sea, para la justicia también está naturalizado. Entonces, cuando uno discute o habla a tu personal penitenciario o a tu jueces diciendo, la rectiza no es lo que me contás en un cuento de armas y te miran y dicen, estás equivocada, decís, pero tenemos 5 o 6 golpeados en la rectiza y no, miramos todos para otro lado. Otra de las violencias que suceden cotidianamente son la falta de acceso a derechos o entender lugares de encierro que no son derechos y no son beneficios. Entonces, prohibimos la educación o el acceso a la educación de la persona privada y libertad en esta readaptación social que queremos hacer de las personas como sociedad. Y también, construimos escuelas o no entendemos acceder a la escuela a nivel inicial, a secundario o a la universidad misma. Y lucha que se intramuro justamente por entender cómo mujer tenía derecho a la educación universitaria y no solamente aprender a hacer una cajita o a cerrar una cajita ¿no? se puede acceder a la escuela universitaria. Estas violencias que son cotidianas. Estas violencias que las viven hoy todos los días hombres en tres que hoy en la libertad en su gran mayoría a los 70% procesados por sus problemas fieles. O sea, vulnerándose el derecho a la inocencia. Estas personas que tratan de hacer escuchar su voz a través de los corpos y que son desechados hasta que cuando termina en un botín los medios y los relatos son comunes diciendo los delincuentes tan agresivos quemaron colchones porque se le dio la gana. ¿no? O sea, si verde esta práctica del botín es sin manera de tratar de reclamar de dichos ¿no? Que son vistos como beneficios. Beneficios a la salud como si tenés 10 de concepto 8 de concepto y 9 de conducta vos no podés acceder a una salud mucho más elementaria o sea, la medicita verde comúnmente conocida en todas las sociedades que hay de sedes para cualquier tipo de los pequeños, ¿no? O tener acceso a la educación o tener acceso a poder para tu familia. Nunca se está trabajando sobre esto desde el Poder Judicial desde los defensores o desde la propia social nadie interesa que pasa por detrás del mundo. Así que bueno, la práctica de violencia tan mantenida cotidianamente en las cárceles recién ahora estábamos empezando a poder decirlo a mostrarlo a través de diferentes diferentes revistas que salen en las cárceles hacia afuera por producción generalmente de una universidad recién se está empezando a hablar y recién estamos los liberados tratando de formar una organización colectiva para poder llegar a poder llegar a estas cosas y decir lo que realmente está pasando. Que no es fácil estar y sobrevivir un día en una cárcel que no es como muchos piensan hemos estado de cerca tres personas seguimos siendo personas más allá de nuestra condición procesal de la paz y de nuestra ciudad y de nuestra ciudad y nos vamos a ver por debajo buenas noches buenas noches a todos quiero agradecer especialmente a las organizaciones que planearon nuestra actividad la posibilidad de que en mi caso como en el suyo que conviene de otro ámbito inter bien distinto aún desde la perspectiva puramente universitaria como es el derecho en relación con la facultad psicológica y tal el derecho en relación con la facultad de filosofía pueda estar y especialmente le agradezco a Facundo la importancia de que se le haya ocurrido que yo podía tener alguna cosa que decir en un panacón mientras escuchaba las intervenciones anteriores los paneles anteriores pensaba que la propuesta y el nombre popular de la institución policial de género policial era insuficiente que para hablar de lo que hemos venido hablando debíamos incorporar en ese título a los medios hoy por lo menos a los medios y y a la policial y esto me obliga a hacer un par de aclaraciones respecto del lugar en el que hablo de lo que pienso al derecho el lugar en el que hablo es quien hace ya más de 20 años está de jueza yo soy jueza y hace más de 20 años y por otro lado hace mucho tiempo también que soy salvo en los años de la dictadura de la universidad soy profesora de teoría y sociología de derechos y ahí trabajo desde una perspectiva crítica en el momento del derecho por lo tanto no pienso en el derecho simplemente como un conjunto de normas sino el derecho como una práctica exclusiva que da sentido y que se construye más allá más allá sin dejar afuera pero más allá de lo que dicen los constituyentes o los legisladores o decimos los jueces esto es sólo una parte de lo que el discurso jurídico es otra parte de ese discurso está configurado por lo que enseña la escuela de derechos por lo que dicen los juristas por lo que dicen los abogados por lo que la gente cree todos nosotros creemos acerca de lo que el derecho es por el conjunto de creencias de ilusiones que sostienen y hacen efectivo este discurso más allá del carácter sancionatorio que las normas tienen me parece importante señalar esto porque esto permite advertir que hay un punto que acerca fuertemente el derecho a la liderazgo que el discurso del derecho se construye narrativamente y además se construye de manera social tiene algunos sonistas como acciones interpretadores no puede ser pero la creación de sentido el sentido de la norma la interpretación que se presenta como unívoca como verdadera y que se denuncia a través de la boca de los jueces se construye socialmente es una construcción social por lo tanto en el derecho no hay humanidades únicas ni sentidos únicos y esto esto es muy interesante para pensarlo porque explica la idea de que en el título de esta jornada falta una paga o faltan dos hoy el discurso del derecho es un discurso permanentemente traducido por los jueces que instala un cierto sentido a ese discurso del cual es muy difícil luego volver a hacer la noticia acerca de un episodio entre comillas delictivo se instala con un sentido en la pantalla de la televisión mucho después puede ser que ese sentido quede definitivamente alterado por una decisión judicial pero es que los tiempos de las noticias y los tiempos del derecho son inferiores transcurren en los planos distintos y llevan digamos a resultados muchas veces diversos pero lo cierto es que la opinión judicial el modo en que la crónica se hablaba ahora la crónica policial refiere ciertos hechos que en definitiva quedarán definidos como tales solo del discurso jurídico hace que el discurso jurídico haya perdido parte de su efecto legislativo y dicho todo esto explica por lo menos el lugar en el que estoy pensando lo que voy a decir ahora me interesa pensar de que manera se construyen las políticas públicas de seguridad y en ese punto no es posible reducir la cuestión de la construcción de la policía pública de seguridad a la agencia policial cuando hablamos de la policía pública coincido en que al menos por ahora no tenemos manera de prescindir de la dirección policial lo que no quiere decir que no debamos preguntarnos respecto de cómo se que significan las funciones del lugar y el modo de la construcción de la policía en el espacio público y en los espacios privados realmente al conocimiento de la gente como puede ser la cárcel como puede ser una comisaría como puede ser también el patrullero en el que se traslada a una persona a la que se levanta en una esquina por qué por qué razón quién dice cuál es esa razón y quién en definitiva define la calificación de esa conmigo la la democracia estos 30 años de democracia que estamos viviendo creo tienen todavía algunas deudas bajas y nació como una reacción al interior del Poder Judicial y por operadores que actuales del Poder Judicial esto es funcionarios magistrados integrantes de el Ministerio Público del Ministerio Público de la Defensa se planteó desde el primer momento esto que acabo de decir que la democracia tiene una deuda con la organización con la Constitución del Poder Judicial y con la democratización de su práctica sanitaria todavía hoy el carácter de una institución corporativa del Poder Judicial está presente fuertemente y la resistencia a la declaración de justicia legítima y a la publicidad de esa declaración que tuvieron revela hasta qué punto todavía hoy la justicia resiste una efectiva transparencia en relación a los modos de funcionamiento a ingreso democrático y plural que lo integran es cierto que la Argentina fue finalmente con democracia ganó concurso para la selección de los jueces de los fiscales de los censores pero aún así aún así todavía persisten en la en la familia judicial muchos que hay muchos integrantes de la justicia en la época de la justicia y esto es necesario decir porque esto marca una percepción de la justicia de cuál es la función de la agencia policial tiene una mirada que por un lado es cómplice de la naturalización de que ciertas prácticas habituales en la policía son así porque no pueden ser de otra manera una complicidad en el silencio porque de la misma manera de la misma manera que los jueces no prefieren mayoritariamente que no se intaguen mucho acerca de la historia del poder judicial del mismo modo silencian una larga historia de la institución policial que incluso precede la dictadura pero que sin duda define el papel de la policía juega el modo que se capacita y la posición que adopta dentro de un tabla de derecho frente a las otras instituciones estatales y frente al ciudadano común dije complicidad con toda la intención porque creo que hay un altísimo grado de responsabilidad como órganos del Estado como poder judicial en la incapacidad para abrir una discusión amplia respecto de qué tipo de policía policía queremos y paralelamente qué pensamos que es un poder judicial democrático dije también antes que la justicia preserva todavía una organización fuertemente vertical en este sentido la justicia y la agencia policial se emparen también el control de la legislación policial debiera ser una es un deber y debiera ser una responsabilidad controlada permanentemente sin embargo no los fiscales saben perfectamente que cuando un fiscal tiene sobre todo por ejemplo en el ámbito de la justicia local en la ciudad de Buenos Aires donde el sistema de acusatorios es más amplio que a nivel federal cuando los fiscales quieren tener control respecto de la justicia pueden porque tienen instituciones para hacerlo y esto es el primer paso el segundo paso es que a su vez los jueces estén atentos al modo en que los fiscales cumplen el papel del cliente público de tal manera que finalmente la garantía de la que tanto se habla no quede en un discurso políticamente correcto sino en una realización concreta buena parte de estas cuestiones que estoy mencionando son los que nos llevaron a que nos integramos justicia legítima a salir a la arena pública a debatir fundamentalmente con quienes integran el mismo paso del poder esto es el poder judicial pero al mismo tiempo con una clarísima convención de que el modo que se forma los operadores de un lo que hacen las facultades de las escuelas de derecho es central respecto de las condiciones en las cuales se pueden posicionar cuando tienen poder en un sentido concreto revisar cómo se enseña el derecho revisar cómo se transmite el conocimiento acerca de la ley sin cerrar este conocimiento de la ley en una simple repetición de lo que un texto dice sino presentando este texto como un texto polisémico abierto a múltiples interpretaciones y admitiendo que cada interpretación que se hace de una regla de una norma por ejemplo cuál es el el campo en el cual es posible utilizar expresiones como delincuente procesado imputado encartado es una expresión que ya de las pocas que la tradición pública y judicial va abandonando porque todavía aparece que digo si los estudiantes de derecho siguen creyendo que saber derecho es saber lo que dicen los códigos no sirven para cumplir el papel que tienen o mejor cumplen un papel funcionalmente determinado para preservar el orden en cierto modo establecido para que sea muy difícil ampliar los espacios comunitarios ampliar los niveles de discusión y dar al interior mundo de derechos particularmente en el nivel del poder judicial discusiones que involucren otros discursos sociales esta idea de que los jueces hablan a través de sus sentencias ni de que los jueces son la boca de la ley ni de que interpretan lo que quiso decir el legislador son trans ficción que sirven para preservar un cierto orden para hacer creer que los jueces no pueden hacer lo que efectivamente pueden hacer y para que lo crean no solo los ciudadanos sino también buena parte de los jueces que por comodidad o por ignorancia cuando no por hipocresía se indica un nivel distinto prefieren suponer que su discurso es un discurso neutral y que lo que hacen es simplemente mecánicamente aplicar lo que está hecho en el otro lado que solo puede ser leído de una manera como ustedes están que no pertenecen a este ámbito del que provenimos nosotros como ustedes habrán aprendido hay muchos más puntos de contacto entre esta manera de pensar el derecho de pensar las funciones que los tribunales tienen para cumplir y la que tienen la que tiene la policía para cumplir etcétera mucho no hay mucho donde se acercan con los conceptos y categorías con los que trabajan en ámbitos con los que trabajan sin embargo hay muy pocos espacios en donde esta discusión e insisto esto no es casual esto no es casual cuando en un estado de derecho uno quiere pensar de qué manera se ejerce la función comercial tiene que preguntarse para qué tiene la policía cuáles son los objetivos como se la piensa y qué es lo que cuáles son los límites de la función policial y cuando uno piensa cuáles son los límites de la función policial agrega rápidamente que la policía suele intervenir como protagonista en aquellos acontecimientos que en la mayor parte de los casos aun cuando aparezcan como una situación individual son un síntoma de un conflicto social subyacente un conflicto social que o está emergiendo o está en el punto de máxima expresión o está en un momento de detención pero siempre hay un conflicto social si la única voz autorizada por inercia por incapacidad por defecto que es la agencia policial estamos perdiendo espacios democráticos y somos responsables y somos responsables en términos de sociedad en el exterior y somos responsables como Estado en términos de los compromisos internacionales que países como la Argentina sufrimieron cuando firmaron tratados de derechos humanos quiero decir la Argentina ha sido sancionada reiteradamente por la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos desde donde están implicadas autoridades policiales e incluso autoridades judiciales por inercia por desentendimiento por dejar que el disco transcurra por mantener las cárceles llenas de personas que no están procesadas pero que no han tenido proteín lo cual implica una extensión de la pena y un incremento del sufrimiento que no puede ser sostenido a la luz de la norma de igualdad estrictamente norma impositiva que establece la Constitución Nacional que fijan los tratados internacionales y de y somos responsables cuando digo somos estoy pensando en el Poder Judicial somos responsables que los tratados internacionales establecen esta responsabilidad para todos los órganos del Estado entonces los jueces no pueden ser sorprendidos porque por lo que ocurre en la cárcel de acuerdo a la situación y las denuncias que se respecto de la provincia de Buenos Aires es cierto es cierto que el despacho de los jueces no está en la cárcel pero también es cierto que los jueces disponen de todos los medios para saber efectivamente qué es lo que pasa en la cárcel es cierto también que hay que discutir cómo hay que estructurar la organización judicial y cómo hay que estructurar la organización judicial el proceso judicial para que sea posible cumplir tiempos razonables con los pasos de un proceso que garantice la equidad y la defensa y que garantice todos los derechos que los procesados tienen que ser efectivistas pero digo los jueces pueden hacer bastante más de lo que hacen los fiscales muchos fiscales también pueden hacer mucho más de lo que hacen cuando la policía se desee además de lo que es su práctica internalizada transita un espacio que está vacío y que está vacío porque otras agencias estatales no han decidido intervenir no es sólo ciertamente el Poder Judicial cuando la conflictividad y la conflictividad social exigen las tareas de prevención de esos conflictos o los medios para solucionarlos sean asumidos tanto por la legislatura el Poder Legislativo cuanto por el Poder Administrativo pero lo que estoy señalando es que en ese relato judicial o en ese relato que es un expediente judicial donde se narran historios y donde se encadenan hechos y se eligen algunos hechos y se dejan fuera otros y esta cuestión es una clave para entender cómo funciona el discurso del derecho y también cómo funciona el discurso judicial la historia la historia la denuncia que se presenta es una narración en donde se han elegido algunos momentos o algunas circunstancias para construir el relato esto se parece mucho a una novela o a una problema y en un expediente judicial sucede lo mismo y hay reglas en el proceso que exigen esto hay reglas que no se exigen a los jueces que solo podemos anudir como circunstancia fáctica aquellos hechos que han sido debidamente denunciados y probados y decidir si un hecho está aprobado o no en un proceso judicial y puede ocurrir que desde una cierta perspectiva un juez entienda que un hecho está aprobado y otro juez de otra distancia o de ocupado de al lado hacia lo contrario cuando uno empieza a advertir que el derecho puede ser aplicado entonces interpretado jugado con sentidos diversos muy diferentes y que cada uno de esos sentidos es portador de otra multiplicidad del discurso social el discurso de la seguridad el discurso que construyen los medios los discursos morales los las pertenencias a determinados grupos sociales todo esto hace que una circunstancia tiene que ser mirada en esa en esa dicotomía que funda el derecho entre lo que es legítimo donde lo que está permitido lo que está prohibido esa línea no es una línea que esté fija de mojada y que no pueda mudarse esa línea se mueve continuamente aunque el texto y las palabras de la ley no cambien 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 sus sentidos como un un par de ejemplos cuando él está que me alquiló el código civil incluyó la categoría que me era honesta piensen ustedes que eso ocurrió hace más de 150 esa categoría no es ánimo del código civil ahora ¿cuál es ese sentido de la expresión mujer honesta? cualquiera de nosotras que estamos sentadas acá hoy un viernes a la noche charlando en este lugar etc. seríamos en la mirada de él los susceptibles de entrar en el campo semántico de la honestidad de la vida de él y otros que ejemplos suena delito pero hay un ejemplo mucho más cercano que muestra también esto hasta que se listó la ley de matrimonio igualitario la noción de matrimonio en la Argentina implicaba la noción entre un hombre y una mujer no vamos a discutir acá todas las dificultades que tienen que distinguir esto de los sexos y de los objetos pero sí quiero señalar la expresión matrimonio igualitario transforma el sentido de enorme cantidad de reglas que vienen funcionando y cuyos textos no se han modificado entonces insisto me parece que la deuda de la democracia con la justicia y con la institución policial es una deuda que todavía es a los enormes intentos que se han venido haciendo sobre todo creo en esta última década desde adentro de las instituciones y desde afuera y de los reclamos sociales por la y por la incansable gestión de los organismos de derechos humanos que no han dejado de batallar en este sentido de la Argentina no lo hicieron durante la dictadura y no dejaron de hacerlo en tiempos democráticos pero digo es un compromiso de la sociedad en su conjunto si queremos trabajar en estas cuestiones tenemos que empezar por asumir que no hay certezas en el discurso de derechos que no hay verdades únicas que no hay nada que sea esencial y que el derecho es contingente azaroso producto histórico cruzado por la ideología y por la política y que si no entendemos esto los operadores políticos que tenemos un poder enorme porque el discurso del derecho es un discurso performativo es un discurso que construya realidad cuando un juez dice que condena está decidiendo acerca de la vida de alguien lo está calificando y esa calificación transforma la condición y la situación de ese objetivo de una manera en la que no lo puede hacer ningún otro discurso social por lo menos por ahora por lo tanto lo digo nosotros tenemos un fuertísimo compromiso para eso y tenemos el déficit arrastramos el déficit de una formación que nos ha aislado de todo que se discute en otras en el campo de otras ciencias sociales por eso estos espacios de intersección donde lo que provenimos del derecho discutimos con la gente que proviene de la filosofía de las letras de la antropología de la historia etcétera son inquisibles sin esos insumos no es posible hoy pensar en el papel del derecho ni mucho menos en la atención policial y menos aún ir un poco más allá de pensar que la policía solo puede decirse maldita policía porque esto implica colocar digamos recortar a un sector estigmatizarlo de la misma manera que se estigmatiza al delincuente o al procesado sin condena porque está en la cárcel y desligar de toda responsabilidad al resto de la sociedad y en especial a quien como nosotros podemos hacer mucho más de lo que como institución hacemos aparte de los esfuerzos individuales o de grupo que algunos venimos haciendo desde siempre me parece que es importante señalar esto y asumir la deuda lo que todavía no debemos y le debemos a la sociedad en definitiva y la que nos ha colocado en un lugar de que estamos. de que estamos ester a los que estamos de las ideas que han realizado esta jornada. Está muy bueno también, de acuerdo con mis compañeros y compañeras de mesa, que está muy bueno también con la discusión en la Universidad de Ciencias y Letras, que está bueno poder pensar desde distintas miradas, que en realidad el problema de los policiales, policías, que es institucional, que es seguridad, que es seguridad. Es un problema que cada vez se viene instalando más fuerte en función de los intereses de algunos, que por ahí no son muchos pero que tienen mucho poder, y que nosotros necesitamos abordarlo con lo primero que tenemos que hacer con nosotros, con la fuerza colectiva del pueblo, con las distintas miradas y con la seriedad que america. Nosotros siempre decimos una cosa cuando se empieza a discutir todas estas cuestiones, que es que la seguridad, la robamos a Perón, también tenemos orígenes delincuenciales, digamos, le robamos a Perón una frase, Perón que se venía con los economistas, que siempre, como ahora también, pretendían conducir los destinos del gobierno federal, y que ahora les decía, bueno muchachos tranquilos, la economía es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de los economistas, por eso se hace cargo de todo el resto. La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de policías, o depositar todo en la agencia policial. Y esto es algo que tenemos que arrepentirnos permanentemente, porque necesitamos construir entre todos una mirada en la propiedad, romper ese monopolio de la agencia policial con respecto a la seguridad. Y arranco con esto porque me parece que es el tema que está instalado en nuestra sociedad, que tiene que ver con lo que nosotros también decimos que es un falso debate, porque oculta intereses políticos, intereses electorales, intereses económicos, y demás que es cierto de plantear la inseguridad como un problema, y no la seguridad en todo caso, también que sería la previa, digamos, ¿no? Entonces la inseguridad, el problema que se plantea, el del problema ya desatado, el de la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros seamos víctimas también. Un cambio, si nosotros discutiríamos en lograr en los medios de comunicación, la inteligencia política, parte de la sociedad disputa la seguridad, deberíamos discutir cómo no llegamos al hecho de inseguridad. Entonces tendríamos que discutir otra cosa, tendríamos que discutir la prevención, la construcción de los relaciones sociales, cuáles son los orígenes de la violencia, la distribución de la riqueza, la calidad de vida de nuestro pueblo, no sé, una cantidad de cosas que hay sectores que acá están dispuestos, necesito a discutir, y que nos meten al problema de la inseguridad. Una idea que voy a traer a la ocasión, pero del panel anterior, cuando planteaban todo el tema del abordaje más energético, si se quiere, que es una idea de un compañero que se llama Esteban Rodríguez, que es un gran compañero, que escribe mucho y tiene ahí unos blogs por ahí, donde ustedes lo pueden leer que hacer un poco, vieron que Cristina fue a la estación de Sagenia a mostrar los trenes nuevos del tren San Martín, un gran barrio, una gran estación, gente muy buena, y cuando estaba ahí Cristina, mostró una nota donde aparecía Caballo diciendo el tren que hiciera la tren que lo vende él, no sé, alguna frase de San Martín de Caballo, y abajo de esa nota había una nota sobre un hecho de que se huya, ¿no? Esteban se tomó el trabajo de ver qué era eso que había pasado, y cómo habían abordado los medios eso, más de dos décadas atrás, ¿no? Y lo que plantea como resultado de su nota, era una nota donde planteaba que había un asesino serial o algo así, y entonces la nota era un perfil del tipo, un perfil de ese asesino, digamos, un perfil de los perfiles psicológicos de estos tipos, y entonces entra en la decoración la idea de que antes los medios de comunicación abordaban muchas veces estos temas de inseguridad desde el victimario. Entonces, a partir de ahí empezaron a desarrollar los perfiles de los violadores, los perfiles de los asesinos seriales, el hombre gato, ¿no? Y todas esas historias que nuestra abuela que no estaba, ¿no? Estaba el hombre gato, no sabemos cuál era la vecina que estaba saltando por un techo, pero en el lugar que había, se construía el eje de la noticia y el eje de la energía de nuestro pueblo de la desinformación en el victimario y no en la víctima. Y eso, lo que plantea, es que ayudaba bastante más que ahora a no construir psicosis en nuestra sociedad, porque hoy el eje está permanentemente puesto sobre las víctimas. Entonces, el hombre gato crece el uno en el barrio, ahora las víctimas podemos ser todos. Entonces, hay una construcción determinada, por parte, él después analiza, lea algo, le digo el tema con el Diego y Sanzueta, un gran compañero, analiza algunas varianzas que tiene que ver con nuestro territorio y que tiene que ver con cómo nosotros construimos, no sé, la política de la humanidad de la justicia a partir de las víctimas también. Y veo todas esas varianzas del compañero, digamos, y esas cosas, digamos, también atraviesan nuestra construcción como sociedad de sociedad. Pero es interesante la perspectiva para pensarlo en la letra del terrorismo y en una cantidad de lugares de donde nosotros ponemos el foco y cómo algunos sectores ponen el foco en algunos lugares para construir esa sociedad. En Argentina, creo que es uno de los pocos países del mundo que se habla de sensación de inseguridad y la tasa de inseguridad, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con esa construcción también. Tiene que ver con la lógica de pensar todos como potenciales víctimas y tiene que ver con la lógica de que interese más atrás de eso. A nosotros nos parece que hay que abordar el tema del serio, que ahí nosotros tenemos que empezar a construir. Hablábamos, lo decían los compañeros anteriores, de que se iba a hacer a Rodolfo Goy y qué haría, el periodismo y qué tema trata. Esto todavía tenemos todo el tiempo, cómo se aborda el tema del narcotráfico, con la idea de Pablo Escobar, la vida y los grandes narcodráficanos colombianos y la intensidad de preguntas de periodistas que dicen, estamos como México, estamos como Colombia, tengan cuidado. La Argentina no existe Pablo Escobar porque existe la Fuerza de Seguridad y la verdad es que no existen grandes narcotraficantes que ocupan el territorio porque las que regulan en la mayoría, digamos, en un porcentaje mayoritario el negocio del narcotráfico son las fuerzas de seguridad y no hace falta ni ser ningún experto en investigar nada solo hace falta visitar el barrio y ver cómo es la policía la que cobra la coima a cada uno de los transas y si el transa no acuerda con el cara a ese levanta el troquito, va preso ese las cárceles llenan del último clavón de la cadena y el troquito se pone en otro, digamos otro que habla de desprestimiento debe ser falso o droga o cualquier otra raza en el barrio y esta realidad, eso no lo va a discutir nunca en los medios de comunicación y eso tampoco lo va a discutir los grandes analides de la inseguridad y del aumento de pena y de la encarcelación, del encarcelamiento masivo de los sectores de nuestra sociedad hay una decisión política de estos primeros sectores de instalar el tema de la inseguridad yo creo, para devastar este gobierno para ocultar si se quiere todos los avances sociales, políticos, económicos que han habido en estos últimos años pero también para descargar toda la fuerza cognitiva del Estado y de los sectores judiciales en el último clavón de la cadena y mantener el negocio digamos, esto es lo... en Rosario, por ejemplo muere mucha gente ahora está más tranquilo el término de la muerte de gente hicimos un medio operativo levantamos 400 kiositos pero nada investigamos todavía sobre los grandes negocios de la construcción hay un bus inmobiliar en Rosario que nadie sabe bien de dónde sale la plata es donde blanquean los grandes problemas donde blanquean un pedazo de la policía entonces, bueno cuando nosotros debatimos seguridad y seguridad muchas veces el sector del progresismo de la izquierda huye a esa discusión porque no es de facho discutir la seguridad digamos, no, digamos las cosas como son digamos a dónde está el problema digamos a dónde se pone el acento cognitivo de nuestra sociedad y le pusimos eso hay complicidad política hay complicidad policial hay complicidad de sectores de la economía concentrada que graban activos digamos a través de esos negocios legales nosotros podemos avanzar en muchas cosas pero si no hay investigación real en términos económicos nosotros después nunca lo vamos a desarmar y en Argentina no es tan difícil nosotros tenemos algunas ventajas estamos lejos de la ruta hacia Estados Unidos donde se produce la hoja de coca para poder hacer cocaína Perú, Bolivia y Colombia donde crece con la altura y con la naturaleza y el transimiento para arriba nosotros quedamos con nuestra mano porque tenemos una ventaja comparativa si no somos el buen de Europa tenemos ventaja comparativa entonces avancemos con construir en serio soluciones de eso pero no, bueno hay sectores que plantean con mucha fuerza con objetivos políticos y para mantener los negocios el problema de la inseguridad y el resultado de eso es que la corporación política la corporación judicial la corporación económica descargan toda su fuerza sobre el último trabajo entonces tenemos a nuestro gobernador ministros políticos de la oposición propios y ajeno planteando el aumento de petas prohibiendo las encarcelaciones el tema del Poder General yo tuve la mala suerte de pasar por la plaza del Congreso escuchando a Bloomberg que hizo un acto de costada crítica a través de la descuencia y demás se fue organizado por el proyecto del Código Penal con respecto al tema de las penas para el narcotráfico que en realidad se modifican algunas con respecto al peludeo tal, estos tipos de bocitas sobre el lanco peludeo digamos que creen nosotros estamos liberando a, insisto a lograr el lanco del tráfico pero nada dicen de estos que viven en los country del nordeste y que poco que poco la justicia la investiga entonces insisto con esto nosotros tenemos que entrarle a esa discusión tenemos que entrarle al serio también vos me hablabas de decirte a Balsía y Gerardo Romano yo escuché a Sandra Russo y a Antonieti que son supuestamente progresistas decir no es lo mismo robar un reloj que no robarlo porque este tipo que había entre todos robado un reloj estaba libre sin tener en cuenta que el tipo tenía un proceso judicial que en un momento tendría que enfrentar y que entonces claramente para la entrega no tenía que robar que no robarlo porque tenía abogado un proceso judicial hasta sectores pero decimos creen que la única solución para el tema de la seguridad es el encarcelamiento eso es un sentido común que nos atraviesa todo y por eso nosotros decimos tenemos que enfrentar con todo la discusión acá no se trata de expertos no se trata de víctimas no se trata de victimarios tenemos que meternos todos desarmar ahí las estructuras empezar a dar vuelta las cuestiones y decir las cosas como son esto no respecto a la inseguridad después con respecto a la violencia institucional que es un poco me parece más profundo no menos coyuntural porque en realidad la otra cara de todo esto es que cada vez que se instalen todos estos discursos de inseguridad el aumento de penas y además lo único que tenemos como resultado son razones niveles institucional como decía el compañero al principio y le decía también el compañero anterior el aumento de penas está demostrado que ha fracasado como política para abordar la frecuencia delictiva de la sociedad no modificar en lo más mínimo tenemos los mismos o por ahí tenemos peores niveles de frecuencia delictiva de la sociedad y desde el 2004 hasta acá hemos dicho algunas han avanzado en el avance de 50% pero han aumentado la espera en la cantidad de ocasiones de diferentes situaciones coyunturales y políticas y nada ha resultado en términos de mejorar la calidad de la seguridad de nuestra sociedad sino todo lo contrario que ha empeorado la calidad de vida que nuestras personas llevaron a libertad en la provincia de Buenos Aires de los 62.000 presos que hay más de 30.000 no tienen condena firme es decir que están por las dudas hay una decisión en los sectores de la justicia de por las dudas dejarlo adentro preso entonces no modificamos nada de la situación de inseguridad lo único que hacemos es depositar llenar las cárceles de los compañeros pobres que también por ahí me golpeo mucho pero otra de las formas de ver que la política de mano de una no sirve es yendo penal porque vos vas y ves a nuestros pibes y a nuestras privas pobres de los barrios presos por pavadas ¿no? por daño de condenas por distintas cosas que la verdad que no han modificado absolutamente nada afuera digamos que no es narcotraficante que no es yo siempre digo si vas a un penal federal es cinco genocidas así como abuelitos parecen los abuelitos de Faye nada de Faye tienen pero son viejitos y después todos pobres es lo que vos ves y si vas a un penal provincial todos cuidan pobres o pegan pobres en los mundos que uno ve entonces tenemos a los delincuentes verdaderos afuera tenemos a los pobres adentro esta política ha fracasado insisto rotundamente y lo único que aumentas es la delegación si se quiere la más que la la justificación social de esa delegación que se hace a partir del conjunto de nuestras sociedades las funciones que deben cumplir la justicia o deben cumplir el Estado preveniente y demás en la agencia policial ¿no? eso que queda digamos en manos de la policía nosotros cuando abordamos el tema de la campaña y de la violencia institucional no lo hicimos porque sabíamos de derechos no lo hicimos porque sabíamos de leyes no lo hicimos porque creíamos que había un problema en la estructura del poder judicial lo hicimos porque nosotros militando en Novarria nos cruzamos cotidianamente con casos de violencia policial de abusos policial y de latillos fácil lo hicimos porque muchas veces nos buscamos cargambianas un pibe que no venía más y era que estaba preso por algo o lo había tratado de la policía entonces nosotros en esa experiencia política y de distancia del territorio no teníamos ninguna duda íbamos acompañábamos a la familia marchábamos íbamos a la chava en la empresaria siempre teníamos que ir a juntar al juez o al fiscal o a lo que sea porque poco hacen poco hacen por nuestros pibes no todos suerte pero el sistema judicial claro somos vos el sistema judicial ayuda no teníamos duda pero la verdad que eso entraba en contradicción con nuestra propia existencia somos militantes queremos conocer la realidad queremos construir un mundo distrito no podemos seguir siempre poniendo parche digamos no se puede seguir siendo conviados hay que organizar tira la situación por esto es lo mismo entonces empezamos con esta idea de construir la campaña nacional contra la violencia institucional ahí preguntamos con gente que verdaderamente saben y empezamos a estudiar un poco quién es esto de dónde viene no es muy alentador porque en realidad la violencia institucional no solo es un problema es histórico es político y es multidimensional decimos como esos tres ejes siempre practicaban no es muy alentador el tema de que es histórico porque el tema es histórico es violencia institucional desde Conchavo a los pueblos originarios que han comandado a nuestros indios a partir del ejército para meternos del ejército o matarnos a la blanca a la terrateniente hasta ahora estamos veo acá que están las imágenes de los fusilamientos de José de los Suárez el lunes se cumplen en 60 kilodales creo los fusilados los mató la policía en la última institución en la que primero en el basurazo la comisaría primera de San Martín y los fusilaron a los compañeros y a la policía madresa para no salir de San Martín el primer desaparecido que fallece también en el último lugar donde se la robió fue también en San Martín en una comisaría en una comisaría de tres de Villarín digamos entonces si vos te pones a recorrer la historia la gente tan lejos que podemos que existe en esta historia que existe la violencia institucional ¿no? el Estado el Estado terrorista el terrorismo Estado en realidad fue para ahí un punto máximo donde todos los poderes de Estado estaban orientados a retenir a la mayoría de los populares a los pueblos a los plan sistemáticos de la organización a los BBB esto que ya sabemos que ahí fue el punto máximo para el cocillo ¿no? como a Ciudadillo María de Ferreira tenemos todos los días para contar algunos casos de violencia institucional entonces en primera instancia es histórico tiene que ver con la conformación de nuestra propia sociedad tiene que ver nosotros decimos con esta puja histórica que es la sociedad por construir un país donde se pongan las mayorías populares o un país donde algún pequeño grupo se ponga sobre el resto en esa disputa la violencia institucional es un mecanismo de control social es un mecanismo de control político es un mecanismo de violencia desde los sectores del poder hacia los sectores del pueblo es político decimos también y por esto mismo decimos que es político porque los que mueren son siempre los nuestros no mueren desde la naturaleza la verdad es es no conozco ningún caso de violencia institucional contra un unidad o contra un genocida o contra no fue institucional en la naturaleza pero la violencia es popular en todo caso pero no es político es siempre sobre el mismo sector nosotros decimos ahora que es sistemático ¿no? y que es un problema estructural ¿por qué? porque las víctimas son los pibes pobres de las barreras pobres de nuestra ciudad esos pibes pobres ¿qué son? para el sistema judicial para el sistema penal el enemigo ¿no? de hecho hay políticos que hablan de la guerra contra el grito si es la guerra vos no estás a la gente no hablan de prevención hablan de la guerra contra el grito permanentemente entonces bueno ahí el problema es político y después nosotros decimos multidimensional ¿por qué? por esto que decíamos antes así como la seguridad es un tema demasiado complejo lo mismo porque también en distintas agencias podríamos decir ¿no? en el Estado o en términos general la policía digamos la justicia es como la contracarga de la policía nosotros decimos siempre la policía esconda la justicia también no habría tantas casas de latillos básicos de violencia policial si no puede ser dejar libre a toda la policía asesina ¿no? el día que la justicia empieza a tener muy pocas condenas en el caso muy pocas muy pocas hay muy pocos casos donde se ha hecho justicia en términos real entonces en la policía la justicia los medios de comunicación amplifican estereotipos los medios vos vas a decir una cosa que no los creen los estereotipos los amplifican ¿no? los amplifican porque están en nuestra sociedad que es el otro problema que tenemos pero los amplifican construyendo a este sector por ejemplo como un derecho social en la Argentina existe la idea del pibechor que es nuestra banda de cumbia ¿no? no existe la idea del pibechor es decir son negros son negros son negritas o sea ese tipo de tribunales escuchas cumbia y chumas porro sos potencial delincuente entonces tu vida vale menos que la de acceder un grupo por ejemplo entonces si te mato no vas a ver las mil personas en la plaza en los congresos pidiendo un paquete que me digas urgente que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo con el voto que les salga en esta semana no no hay lo que eso es hipatum rubio digamos entonces ahí el problema también tiene que ver es un poco bruto como le digo pero es parte de nuestra realidad ¿no? el problema también somos nosotros el problema también somos nosotros entonces ahí cuando nosotros decimos bueno ¿cómo hacemos con todo esto? porque es un poco desalentador es decir todos tenemos gran grupo hace 200 años que pasa esto nosotros creemos que esto se resuelve con la construcción del poder popular y ahí vuelvo al panel anterior y vuelvo a si Walsh viviera si Walsh viviera Walsh era contonero ¿no? antes que periodista y antes que Walsh era contonero la parte de la organización política militar que quería modificar la estructura de la realidad estaba en un momento en la primera alguien que decidió y la máxima de esa teoría ¿por qué? porque la decisión de Walsh no era contar casos policiales era pararse de un lado de los problemas políticos era mostrar problemas políticos el problema es político no es policial o judicial es en función de la relación de fuerza que existe entre el pueblo y los enemigos del pueblo cuando a un juez le cueste más dejar libre un policía que meterlo preso digamos que le tenga más costo social por dejarlo libre y metiéndolo preso ahí vamos a empezar a decir bueno no hay tanta violencia institucional y para eso hay que construir poder de nuestra sociedad para eso hay que construir la organización popular esto es lo que nosotros por ahí desde la campana lo planteamos fuertemente lo planteamos también porque eso se evita la concepción de vida digamos de los militantes creemos que la realidad se cambia a partir de la relación de fuerzas del pueblo y para eso hay que organizar al pueblo y construir esa organización popular que permita que verán los poderes orgánicos que se vienen imponiendo en la Argentina hace 200 años con distintos momentos que avanzamos más nosotros avanzamos menos con un lado fuerza después hablaremos o que se hay que ver la historia hay que ver la historia de hablar pero me parece que ese es el camino digamos cualquier institución que nosotros podamos tener con esto pueden ser herramientas tener justicia legítima es una herramienta política de un sector de la justicia para modificar ese poder ahora nosotros hicimos una propuesta de reforma judicial la mandó el Ejecutivo Nacional es decir el poder votado la responsabilidad del pueblo mandó una propuesta al Congreso Nacional donde ahí no solo estaba la responsabilidad del pueblo representada nosotros que se necesita todo el resto se discutió ganamos la discusión después siete tipos en una de los siete hombres y mujeres podríamos decir en una mesa de siete y otros entonces no nos dio el poder así de injusto suena así de injusto es algo pasó no nos dio el poder para justificar eso no paga gananza la respuesta ¿no? porque la duda acordada también esos siete no serían eran siete eran nueve bueno a ver al menos pero bueno justo lo que hay que terminar que quedar menos sigue porque son peores bueno no paga ni cuenta la cara en serio en los términos de eso uno lo ve y dice qué mundo qué abuso de poder bueno eso habla de la relación todavía que existe de fuerza al interior de nuestra sociedad por eso nosotros decimos vamos a laburar con los sectores vamos a plantear el problema de la violencia institucional no solo con los sectores judiciales o con los sectores de la policía o con el Estado para pedirle que cambie el programa de la formación de la policía sino con nuestro pueblo organizando el huaca organizando la policía organizando a los compañeros y compañeros detenidos en las cárceles organizándonos para transformar como dice Cristina así que para nosotros es eso parece que hizo sintetiza nuestra idea insisto nosotros también otra cosa que quiero decir porque si no parece muy pesimista y no es tan pesimista aparte de que hay que construir poder para modificar eso nosotros creemos que hay condiciones excepcionales para ser visto también porque es una presencia política particular nuestro país ha vivido un proceso de grandes transformaciones que centralmente lo que nos permitió es mejorar la capacidad de un gran poder de los sectores populares digamos el derecho a la asignación por hijo no es solo una mejora económica y una derecha y igualar a los trabajadores desocupados por los trabajadores a los hijos de los trabajadores de los trabajadores de los pueblos y los trabajadores formales sino que es un piso de conciencia más alto y un piso de organización como sociedad más alta y eso para nosotros es mejor porque esas condiciones que mejoran la vida de nuestros vives que mejoran la vida de nuestro barrio de nuestro sector de los trabajadores nos permiten nosotros hoy discutir esto hace más de 10 años nosotros militábamos también igual que ahora los parrios más humildes pero teníamos que discutir el hambre teníamos que discutir la comida teníamos que estar horas y horas organizando el comedor de las tunas de nuestra pablo organizando el comedor organizando porque era eso que y al trapito un compañero que estaba con nosotros con lo que agarran la tierra de la policía y nosotros tuvimos tres días después ¿no? hoy podemos discutir eso profundamente podemos empezar ¿no? digo la política de derechos humanos no es una política de un partido hoy es política de Estado ¿no? hasta la ley escéptica que es santo de devoción que es parte del pacto social en Argentina los argentinos incorporados eso es un piso más alto en conciencia si nosotros podemos estar de acuerdo porque los que nos tienen que estar presos bueno vamos a poder empezar a ponernos de acuerdo porque los matativos le quitan presos ¿no? porque si no está todo mezclado y todo hoy hay condiciones hay mejores condiciones para discutir esto nosotros esto lo hacíamos en la vez con más absoluta soledad me imagino que el poder judicial que ahora aún ha sido en los 90 mucha más soledad nosotros estábamos solos y cada uno en su lugar tratando de hacer lo que podíamos hoy somos parte de distintas miradas nosotros somos parte del gobierno nuestro pueblo tiene organizaciones más grandes se pueden discutir las cosas hemos avanzado muchísimo y nos parece que estas son las condiciones que nos van a permitir ir con los derechos que faltan pero los derechos que faltan no se piden ni se vendiga como dice un cartel que dice que lo decía José Martí pero nosotros siempre decimos que lo decía Vita los derechos se conquistan así que muchas gracias bueno es un poco tarde pero vamos a ir a hacer alguna pregunta yo quería pensar si está pensada lo que sea porque digo creo que hay más que pensar que es difícil en atacar la violencia institucional desde lo que es el sistema judicial quiero citar cuatro ejemplos todos ya los mencionaron los panelistas que son la cantidad de procesados sin más de las firmes cuando es una pena que ignoran de cuánto va a ser quiero citar también el ejemplo de de que un juez puede condenar a una persona sin conocerla digo que me parece un caso de violencia muy profundo porque digo se está emitiendo un juicio y la violencia transformativa y es mucho más de un territorio que cualquier traumatización lo que cambia la sentencia de la vida de esta persona quiero citar como otros dos ejemplos lo que fue el caso Marita Belón digamos más allá de que ahora se haya corregido el fallo original el fallo original digo era el violento pero sobre digamos Marita Belón sino sobre todas las personas que había se ejecutaban de la causa y el testimonio fue completamente desestimado y el último grupo que quise afectar es el caso de los abogados que en muchas ocasiones cumplen con su tarea de forma bastante burocrática y rutinaria sin tener en cuenta que lo que se juega ahí es la vida de otra persona porque digo para aquellos y lo que es este es el caso de los que están en el panel y los que nos saca para aquellos que han pisado una vez un penal se juega la vida de las personas cosa que la mayoría la sociedad ignora cree que estar en la cárcel es gratis bueno es una realidad muy difícil pero me sale procesar si está en la agenda me parece que en realidad la respuesta está dada porque estamos cuatro que vimos aquí señalamos los problemas señalamos los problemas con temas más distintos en algunos puntos que sea la coincidencia en general y también todos por lo menos insinuamos camino para intentar resolver eso que yo decía que era durante el momento por otro lado es cierto que es útil en la discusión como recurso retórico señalar los casos emblemáticos pero también es cierto que el problema de un recorte espiritual no de esto es en la educación en ninguno de los cuatro ejemplos pero digo cuando se habla de violencia institucional se habla de una práctica que está instalada y que se ha naturalizado al interior de la discusión y para afuera lo que hemos señalado decía en la dificultad que hay por qué esto hay que discutirlo porque hay un nivel en donde de violencia que por su naturalización ya parece innecesario discutir entonces claro hay hechos que producen horror frente al horror hay reacciones esas reacciones es cierto que suelen ser muchas veces diferenciadas según la clase de justina de que se trata esto también es cierto pero lo que lo que produce es que entonces la situación aparece como un fenómeno por algo un fenómeno que vamos a destacar porque se diferencia de lo que pasa todos los días y lo que pasa todos los días no tiene nada que ver con ese episodio y entonces parece una patología de la sociedad lo que estamos señalando acá también parece que de todo es que hay ciertos factores estructurales que estamos necesitados por volver a discutir y que no se agotan ni discutiendo lo desde el derecho ni discutiendo lo desde la política solamente ni discutiendo lo desde la historia de las instituciones esto es una discusión donde la política ocupa un lugar central la política no quiere decir solo proyecto de gobierno ni el programa del partido político una práctica que nos compromete a todos lo político es central y por lo tanto lo que digamos en la visión más optimista lo que hay que recuperar y ampliar son espacios de ciudadanía quiere decir espacios en los cuales haya posibilidad de discutir y de disentir en una democracia el censo es tan necesario como el consenso por lo tanto hay que estar impuesto a escuchar y a contestar discursos que no nos gustan yo perteneco una generación muy distinta de la mayoría de la gente que está aquí nuestra generación dejó algunas categorías en manos de la derecha por ejemplo la categoría de la democracia recuperar la discusión de la democracia en los en la post-dictadura es una tarea que todavía también está por tecnológica yo creo que las teorías del Estado y las teorías de la democracia con las que nos manejamos ya no alcanzan a dar cuenta de los fenómenos de las sociedades globalizadas de las sociedades donde los estados nacionales han perdido buena parte del poder que tenían y que tenían durante mucho tiempo y en las manos los niveles de competitividad social son muy altos y contando los riesgos de la violencia indiscriminada se aumentan si nosotros no somos capaces de apropiarlas y encontrar un discurso diferente respecto de la seguridad y de la inseguridad si no somos capaces de hacer esto vamos a perder esta batalla con certeza y entonces la xenofobia la discriminación el racismo lo que estamos viendo digamos paradigmáticamente en las últimas elecciones de la Europa del avance de la derecha los efectos de la xenofobia y el racismo van a reaparecer también en el mundo porque ninguna sociedad está exenta de estos problemas entonces me parece que yo diría no pretendo expresar la opinión de todos pero yo diría que mi impresión después de habernos escuchado es que compartimos preocupaciones y todos creemos que estamos que tenemos que podemos tener unas herramientas para transformar lo que no nos gusta de la sociedad en el mundo gracias